Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón Si no fuera por ti, yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Si no fuera por ti, yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber si al regresar Tú esperarás por mí, aumenta los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tu mi munición Por eso regresar a ti es mi única misión Y si no fuera por ti, yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti, yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber que al regresar Tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz Ni una razón, eres todo lo que tengo Y no me quiero morir sin poder otra vez Volverte a ver Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Porque sin ti, mi vida no tiene raíz ¿Qué es eso? Que se unido